hola chavales que tal bienvenidos soy kindes y hoy bueno pues voy a abrir unas cajitas del caos que tenía por aquí vale y así bueno pues veis un poquito como va las cajas que últimamente no están nada bien pero bueno vamos a abrir si tenemos suerte y nos sale alguna cosita curiosa vale inventario aquí y vamos a por las cajas venga 100 de flush 50 de infinium otros 100 de flush 25 huesecitos 25 de wikku capes 25 en chant bud infinium otros 100 150 de glint otros 25 tartitas 50 de sunlight bulb otros 25 tartitas lol que pasa otras 25 bueno que pasa hay alguna fiesta o que gracias a 30 spring piñatas estas me gustan para otro día mira cinco estilos sorpresa también me gustó voy a apartar aquí lo que sea un poquitín decente lo voy a apartar el tiki core 25 5 fénix aventure aquí el robot y salvaje glint sticky core más glint más flu sale bastante fluce flu y unas caos butterfly interesante ya lo que ha salido no está nada mal más huesos flush enchanted wood más glint lol 5 blank scroll otros 5 10 por si me quedaba sin ellos más fluce formicite ore más madera madre mía con la madera y las tartas que la wikku que madre mía fluce otros 5 estilo surprise bien más tartitas cristalizer glow que no teníamos glint steed fit formicite ore más blanco más fluce más fluce otro poco de fluce fiery dust que tampoco nos había salido hasta ahora primordial flame sticky core más fluce ya tenemos mil de fluce formicite ore 50 glint fluce más fiery dust sunlight bulls glacian sar sticky core otro poquito de fluce golden shazzle blaze bond ya no va a salir nada es una pena infinium ore flush radian sar primordial flame más fiery dust robotic salvaje otros 5 estilos sorpresas más lol llevo ya 15 eh golden shazzle golden shazzle sap estonore infinium murrunchuk fiery dust flush diamantes blancos que no habían salido por cierto el cristalizer glow más flush 1500 de flush eh y de infinium 250 ojito radian sar más flush sunlight bull un twin linton que me estás contando en serio más glint 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 más diamantes primordial flame huesecitos shadow diamon y por último 25 tartitas más bueno no está mal la verdad es que no está mal han salido las spring piñata han salido las butterfly 5 cajitas de las fenix aventures que voy a abrir ahora flush glint flush 5 ojos de cubultu y glint esto es lo que ha salido vale bueno pues hemos llevado unas chavos butterfly 30 spin piñatas y 15 estilos sorpresa que no está nada más y el twin linton de rigor vale así que no está nada mal bueno pues nada esto ha sido todo espero que os haya gustado este pequeño esta pequeña abertura de cajas 90 cajitas un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye adiós